Desde muy chico visito la difunta Correa, recuerdo, qué sé yo, cinco o seis años. El viaje duraba mucho, nos íbamos en uno de esos viejos homelos de la empresa Vallecito con mi madre. Llegábamos a eso del mediodía, ella en una servilletita de esas ratadas con cuatro nudos, llevaba, bueno, qué sé yo, un huevito pasado por agua, algo para comer, comíamos, visitábamos el lugar, que obviamente allá por los años 60 no es como hoy en la actualidad, no era como en la actualidad, pero además estábamos un rato ahí, luego el mismo colectivo que nos había llevado es el que nos traía. Y este domingo fui a la difunta Correa a rememorar eso también, a recorrerla como lo hacíamos hace tantas décadas con mi madre. Obviamente, toda la recorrida aquí está para ustedes. ¡Gracias! 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 Llegamos a eso de las 11 al santuario. Todavía es temprano para la llegada de promesantes. Es un domingo cualquiera, sin embargo, de los días de la semana es el de más concurrencia. Como siempre comenzamos con nuestro habitual recorrido. Primero, visitamos la iglesia. Nos encontramos que el padre Miguel González estaba dando misa. Luego vendría algo muy cotidiano, la bendición de vehículos. La salud, la casa propia y el auto son las tres cosas que más se le piden a difunta Correa. Luego visitamos cada una de las capillitas que contienen los exvotos de miles de peregrinos de Argentina, Chile y muchos otros países. En estas piecitas de 4 por 5 metros se amontonan objetos tales como camiones, por lo general hechos de madera y que fueron dejados como pago por un milagro concedido. También encontramos trofeos deportivos de todo tipo y forma. Es digno de recalcar que vimos mucha limpieza y orden general en el santuario de Vallecito. Vamos también descubriendo, en nuestra recorrida, murales pintados en las paredes por artistas promesantes. Y también esculturas con la tradicional pose de Deolinda y su bebé. En una de las habitaciones se encuentran los restos de la difunta en la que hay una gran escultura adyacente. Desde todos los puntos siempre se observa en la cima de una lomada el gran hotel con capacidad para más de 200 personas. Y ya habiendo transcurrido un par de horas desde nuestra llegada, vemos que comienzan a llegar contingentes principalmente de Mendoza, San Luis y La Rioja. Las paredes de las capillitas están cubiertas de placas, algunas de ellas muy antiguas de los años 30 y 40. También vemos grandes carteles colgando en las galerías que dan gracias a difunta Correa. El promesante puede entrar al museo que contiene, entre otros objetos, los guantes de Monzón, la camiseta de Messi y la toalla de Sandro. Daniel Rojas, al frente de la Fundación Vallecitos desde hace más de 16 años, nos cuenta de las novedades actuales. Bueno, estamos ahí con unas obras muy importantes, muy lindas, que es la terminación del hostel, donde son 16 habitaciones con 96 plazas, habitaciones de 2, 3, 4, 5 y 6. Para ver las características, como son temas de las plazas, como es la plaza que se maneja en el hostel. Ahí estamos con los baños y la idea que quiero es a fin de año poder tenerla lista. La otra obra importante que estamos haciendo en el hotel, estamos haciendo un Zoom ahí de 400 metros cuadrados que nos permita a nosotros cuando tengamos hostel, hostel y hotel, que vamos a llegar a las 200 y 6 cabañas más que vamos a hacer, las 220 plazas, nos permite poder estar en el contingente para hacer congresos, talleres de trabajo, todo y el mismo Zoom que nos sirva para ese tema, para todo ese tipo de trabajo. Pero ahora llegó el agua, el agua que hizo el acueducto que hizo el gobernador, que es de 44 kilómetros aquí, esa agua vamos a utilizar para todo el complejo, para el pueblo, para nosotros, para todos los negocios también. Se solucionó definitivamente el tema del agua. Y el agua y el agua y el habitiente, que son alrededor de 70.000 litros por día, lo vamos a meter a todos los bosques. Yo creo que ahí en un año le vamos a dar el golpe que necesitamos a los bosques ya para que pueda entrar la gente. O sea que tengamos un tronco de árbol de unos 10 centímetros, ¿no es cierto?, de lo que les está faltando ahí un 30% y podamos poder habilitar y en eso van cabañas, papeletas de natación y van quinchos, que son, el cambio que ya lo tenemos cerrado, una parte son 7 hectáreas. Así que eso también son las obras. El acueducto que te dije que ya está listo acá, ¿no es cierto?, una obra muy importante, costó 200 millones de pesos. Va a solucionar definitivamente el problema del agua en la difunta. Y hay un proyecto muy importante que se ha hecho por el Ministerio del Turismo de la provincia. La ministra Claudia, Cris Pancón, Carlos Gómez Cinturón, donde se ha hecho una remodelación total en la difunta. Bueno, que también eso lo prometió el gobernador y estamos esperando, estamos esperando. Yo creo que este año no se va a llamar a la licitación, lo haremos a lo mejor el año que viene, con todos los grandes problemas que tiene el país. Hemos visto una cosa muy interesante y es al padre Miguel dando misa en domingo aquí en la difunta. ¡Qué lindo! Sí, viene Miguel. Bueno, Miguel estuvo acá mucho tiempo, después los trasladaron al departamento 9 de julio, y estuvo el padre Andrés y después lo han vuelto a traer a Miguel, porque Miguel ahora está en 25 de mayo y en Casuarina. Y la iglesia de acá depende de la vicaría del desierto, el antiguo padre, antiguo no, pero hace muchísimos años que estuvo acá el padre Daroni, con el señor Di Stéfano, se rieron a 25 de mayo, estaba Daroni en Causete, con el señor Di Stéfano estaba. Hicieron la vicaría del desierto, que arma y controla San Espedito, todo el tema. Bueno, ahora San Espedito lo maneja la catedral y la difunta la maneja, sigue manejando la iglesia de 25 de mayo, y está hoy, volvió de vuelta el padre Miguel. Nuestra visita no estaría completa sin subir a la cima en la que se encontró, según la leyenda, el cadáver de Diolinda. Esta larga caminata, por suerte, techada, nos lleva a la cima en la que los promesantes prenden velas que arden constantemente. Es común encontrar en las escalinatas familias enteras subiendo de rodillas para pagar una promesa en retribución a la salud recibida, ya sea propia o de algún ser querido. Nuestra recorrida finaliza visitando el centro comercial, que tiene más de 50 locales que ofrecen desde llaveros, hasta ponchos y cintos. El agreste paisaje en el que se encuentra el santuario nos da una idea del drama vivido por María Diolinda Correa. La sed, la falta de agua, es un motivo para dejar permanentemente miles y miles de botellas con agua. El santuario de Difunta Correa es visitado por casi 3 millones de personas al año. El santuario de Difunta Correa es visitado por María Diolinda Correa. El santuario de Difunta Correa es visitado por María Diolinda Correa.